Hoy tenemos como estampa deportiva de la República Dominicana a la inmortal del deporte, Teresa Durán, la más grande basquetbolista de todos los tiempos. Una jugadora que desde sus inicios puso un sello al baloncesto femenino. Me inicio al principio de la década de los 70, o más que todo en el año 77 realmente, en las islas de Huachupita, glorioso club que pertenece a la barrera de Huachupita. Y me inicié como una niña cualquiera a la edad de 11 años, como un juego más, de tantas inquietudes que tenemos nosotras como niñas. En ese momento fue para mí un simple juego. ¿Quién te motivó a iniciar ahí con las águilas? Yo pudiera decir que yo me motivé después de ver ese partido que llevaron de exhibición las águilas de Huachupita, en ese momento comandado por Carlos Cabrera, quien también fue quien me inició en el baloncesto. Las águilas de Huachupita fue constituida en 1975 y para 1977 forman el femenino, siendo Durán fundadora de ese equipo. Yo desde que entré con 11 años, empecé a jugar con la de 14, con la de 15, contra la de 16. Carlos siempre creyó que uno puede jugar contra quien sea. Y cuando me meten en mi primer minibásquet, luego viene la intermedia, infantil, y jugaba toda la categoría, hasta que me meten en la gloriosa Águila de Huachupita, ya en superior. O sea, en el equipo superior de las águilas. Me ven ahí y ya para el año 1981, cuatro años después, me llaman a mi primera preselección para ir al primer centro básquet en 1981 en San Juan, Puerto Rico. No recibió el respaldo de su familia, hasta el punto de irse a escondida a practicar el baloncesto. Eso generó mucho castigo, mucha pela. Me llegaron a pegar para que yo no jugara. Pero el tiempo pasó, yo seguí, yo me impuse, hasta que ellos aceptaron. Y pasaron mucho tiempo para que mis padres fueran a verme por primera vez a una cancha. Pero después que me vieron, y que todo el mundo le decía, sobre todo a mi papá, la hija suya es buena en baloncesto, la hija suya es... Usted no ha ido, mire, yo he estado parada por la Belgi, yo esa muchacha, mire. Y eso fue lo que hizo que mis papás se dieran. Logros como jugadora. Mi primer logro es haber hecho la selección cuando apenas yo nada más tenía cuatro años de haberme iniciado en el baloncesto. Luego de allí, otro logro importante es haber estado en seis participaciones de Juegos Centroamericanos. Es un riesgo para cualquier atleta, ya que son juegos que se hacen cada cuatro años. Yo pude tener la suerte, la salud y bendecida por nuestro Señor Jesús. Jesús, por participar en seis eventos Juegos Centroamericanos. Tú sabes que también es un logro. Como refuerzo. Sin embargo, también haber sido invitada por muchos países a jugar, como Guatemala, El Salvador, representé también Costa Rica, jugué en Puerto Rico, jugué en Venezuela, como jugadora de refuerzo. Me hizo ser quizá diferente a toda mi otra compañera, ya que el deporte me dio esa oportunidad de que yo pueda también jugar en el extranjero y poder ayudarme en la parte económica por esa vía. Como jugadora, obtuvo 16 campeonatos con las Águilas de Huachupita y 10 con el Mauricio Baez. Fue líder en puntos y más valiosa a nivel internacional en más de 15 oportunidades. Su carrera la concluyó en grande en los Juegos Centroamericanos del Salvador 2002. Cariñosamente mi niña continúa su carrera como entrenadora. Juego a través de mi liga, pero también tengo más de 30 años siendo dirigente y yo he seguido haciendo un trabajo recíproco. Yo quedé dándole enseñanza a muchos jóvenes de la barriada de Huachupita. Y imagínate, Teresa, a pesar de que trabaja también en oficina, Teresa se quita su ropa, se quita el saco y me meto a la cancha. Yo estoy ahí en el Club Rafael Leonidas Solano, como dirigente, pero también estuve en las Águilas de Huachupita por más de 15 años con todos los varones, sobre todo en la rama masculina. Hablemos de Teresa como funcionaria. Tengo 26 años trabajando en el Ministerio de Deportes, pero tengo tres años. Lo cumpliré el día 30 de octubre que nuestro querido ministro Jaime David Fernández Mirabal sumó a su equipo a una Teresa Durán para que sea parte de su equipo. Y me juramento como directora de la oficina de género, la cual fue creada el día 30 de octubre del 2012 y que por primera vez en el Ministerio de Deportes abren esa oficina que va sumamente enfocada, no solo como mucha gente cree que es solo en la mujer. No, no. Es equidad, debe ser mitad y mitad. ¿Qué recuerda de las águilas de Huachupita? Silvia Espinal, María Elena Tapia, Matilde Guerrero. Todas ellas fueron parte de ese crecimiento en un momento en las águilas de Huachupita. Fueron mis compañeras por muchos años, pero otras han sido mis grandes amigas. Y una gran fanaticada que me apoyó siempre. En las águilas de Huachupita está todo. Imagínate, mi familia es de Huachupita. Vive en Huachupita. Yo nací en Huachupita. Me inicié en Huachupita. O sea, Huachupita, conjuntamente con la salida de Huachupita, tienen en mi corazón un gran espacio. Con nostalgia, hablo del baloncesto femenino. Lo que estamos viendo con Bolli-Boll es el fruto de un trabajo de hace 20 años. Entonces, ¿por qué estamos tan mal en baloncesto femenino en competencia de primer nivel? Porque no se ha trabajado. Porque necesitamos un proyecto, un programa. Más escuelas de baloncesto femenino. No hay ni una. Dije más, pero escuelas. Porque es que no hay ni una. Entonces, a veces no me gusta hablar porque nosotros creemos muchas veces, las asociaciones, la federación, que uno nos dice por un interés marcado, mira, esto no es político, esto no es porque yo tengo este cargo, esto es porque a Teresa Turán le duele al femenino. Teresa Turán quiere que el baloncesto femenino de este país no muera. La pimentosa atleta pide a las autoridades la construcción del Club Águilas de Huachupita, equipo que según su perspectiva es el más glorioso en el baloncesto femenino. También habló de la inmortalidad. Ha sido el premio, ha sido el reconocimiento a una trayectoria, a un trabajo, a un esfuerzo de lo que es toda la carrera de Teresa Turán. La inmortalidad trajo a mi vida mucha alegría, trajo todos estos recuerdos desde el 87 o finales del 76 que yo me incliné por el baloncesto que valió la pena. Que hoy me reconocieron que la comisión que dije al pabellón y al deporte, al pabellón de la inmortalidad, al deporte dominicano o al salón de la fama, me dice, valió la pena, le dice uno a los jóvenes, vale la pena estar en el deporte y haberme esforzado como yo me esforcé. Dios Todo, sin Dios hubiera sido muy difícil todo lo que yo he logrado en mi vida y todo lo que todavía el primero Dios pienso lograr. Mensaje Mi mensaje para todo, primero quiero decirle a Cristian Joan Durán que es mi hijo, que ha sido miembro de la selección nacional también en categoría U19, fue a ese mundial que yo no fui. Que yo no quiero que toda mi historia, él se sienta presionado. Yo me siento muy orgullosa de él porque no solo ha seguido mi carrera deportiva, sino que es un gran joven. Creo que tiene el talento suficiente para él conquistar y que su límite sea el cielo. Pero a todos los jóvenes del país, tanto niñas como niños, yo quiero decirle que nadie puede quitarle su sueño. Usted va a ser el arquitecto de su propio sueño. Si trabaja y se enfoca, con Dios ustedes van a conquistar la cima. Recibió 11 reconocimientos por el Comité Olímpico Dominicano, 19 por la Asociación de Cronistas Deportivos, reconocimiento al mérito en el Palacio Nacional, la Cámara de Diputados y la llave de la Ciudad de Guatemala, Ténesis y Santo Domingo Este. Conocida como mi niña, permaneció durante 24 años de manera ininterrumpida en la selección nacional. Actualmente es entrenadora en la barriada de Guachupita y con su liga. Teresa Durán, estampa deportiva de la República Dominicana.